Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos una vez más a su revista Huracán al Día TV. Como siempre, un espacio informativo de nuestra Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, que es posible gracias a nuestro gran equipo de comunicación y a las sesiones de nuestra rectora Alta Hooker. En esta ocasión les saluda a Vigail Seas y me acompaña Dara Contreras. Hola Vigail, hola amigos y amigas, sean bienvenidos a nuestra revista Huracán al Día TV. En esta ocasión les estaremos contando un poco cómo vivió el Día de los Pueblos Indígenas nuestro recinto Huracán Bilwin. Además, queremos contarles que en Huracán, recinto Las Minas, se llevó a cabo un panel sobre saberes, donde se compartieron los avances que han tenido los pueblos indígenas en la educación superior, donde también nos acompañó el CNU. Así también tenemos invitado especial al Dr. William Flores, que nos estará contando un poco cómo se vivió en Colombia el segundo taller de construcción curricular del Doctorado Internacional. Sigue en sintonía de tu revista Huracán al Día TV y no te pierdas ninguno de tus detalles. Y previo a la entrega del informe final de autoverificación institucional, tenemos de invitada especial a la maestra Marbel Baltodano, que nos estará contando un poco cómo vivió este proceso de verificación institucional nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. ¡Veamos! Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su espacio de entrevistas. En esta ocasión tenemos de invitada especial a la maestra Marbel. Ella va a estar hablándonos un poco sobre este proceso de evaluación que ha estado llevando Huracán con el CENEA y vamos a abordar un poco sobre esta temática. Hola maestra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio quería preguntarle que si Huracán está lista para la verificación del CENEA. ¡Claro que estamos listos! Hemos desarrollado todo un proceso para dar cumplimiento a esto que establece el CENEA con relación a cumplir los mínimos de ley para ser considerada una universidad en este país. Entonces hemos estado desarrollando todo un proceso en el que hemos estado abocados todos. Cuando digo todos, estamos todos. Un proceso que se conduce desde el máximo órgano de decisión que es el Consejo Universitario quien aprobó nuestra Comisión Institucional de Autoverificación y las subcomisiones por mínimo. Ha sido un trabajo bastante fuerte desde el docente, el de talento humano, el de evaluación, el de investigación. Todos, todos estamos inmersos en este trabajo. No es un solo informe, sino que tenemos que entregar un informe por cada una de nuestras extensiones, uno por cada uno de nuestros recintos y un informe institucional que engloba todo. Todo lo que evidencia que nosotros somos una institución de educación superior. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de Huracán durante todo este proceso en torno al cumplimiento de mínimos de ley? El gran aprendizaje de esto es que tenemos que hacer las cosas bien y hacerlas bien siempre, no solamente cuando van a venir a vernos. Es un ordenamiento total de toda la parte institucional y ese es el mayor aprendizaje, de que hagamos las cosas bien siempre y que siempre estemos creando esa cultura de tener la evidencia a mano siempre. El CNA establece que este informe tiene que ser presentado por la máxima autoridad. En ese caso va a ir la rectora, también los vicerectores han sido invitados, el secretario general, la directora académica y mi persona, pues que somos los responsables directos de esto. Entonces, según lo que establece la ley, ellos van a visitar cada uno de los recintos, cada una de las extensiones y acompañados por nosotros los que estamos en el área de evaluación de la universidad. Entonces, estamos dando a conocernos cómo esa universidad comunitaria intercultural, que es una cuestión que queríamos dejar muy clara en ese informe, para que las personas que van a venir a verificarnos conozcan realmente cómo somos y puedan entender las cosas que tenemos y que puedan certificar que realmente trabajamos con esa universidad comunitaria intercultural. Muchas gracias por todo ese proceso que ha venido llevando con todo el equipo. Gracias por estar en la revista Huracán al Día TV. Queremos acompañar también a todos nuestros amigos televidentes a que sigan en sintonía de su revista Huracán al Día TV. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Muchas gracias. Y luego de haber finalizado esta entrevista, queremos contarles que nuestra rectora Alta Hooker, acompañado de autoridades de nuestra universidad, hicieron entrega del informe final de verificación de nuestra universidad. A continuación, veamos. En áreas de continuar forjando el camino hacia la calidad de la universidad, y pertinencia desde nuestro propio modelo de educación comunitario intercultural, Huracán cumple en tiempo y forma con la entrega del informe final de autoverificación institucional, en el que se establece la ejecución del artículo 10 de la ley 704, regulado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA. Pues Huracán ha sido una de las universidades que ha cumplido en tiempo y forma. Y en este momento también de recepción final, de entrega final de su informe de autoverificación, Huracán es la quinta universidad que entrega su informe también en tiempo y forma. Y por tanto, nos complace que las universidades tomen en serio esta mejora de la calidad y este proceso particular que es nuevo en el país. Esta institución de educación superior hizo entrega de nueve informes, correspondiente a uno por recinto, Las Minas, Nueva Guinea, Bluefields y Bilwi, uno por extensión, Guaspán, Rosita, Bonanza y Guaslala, y uno institucional, en los que se evidencia el caminar de Huracán. Esto nos va a ayudar a que podamos estar mucho más de cerca al proceso de planificación, porque todo el mundo planteó lo que nos corresponde de acuerdo a los diferentes documentos que tiene la institución, de acuerdo a las carreras. Y todas y todos planificamos. Ahora, el reto es lograr poder monitorear muy bien esa nueva planificación que es de 10 años y poder ir reflexionando y mejorando las cosas que no estamos haciendo tan bien. Huracán es la quinta universidad que hace formal entrega de este informe final de autoverificación, lo que garantiza un trabajo colectivo con calidad y espíritu, que caracteriza a la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Y en nuestro segmento de Arte, Cultura y Deporte, te contamos cómo vivió nuestra comunidad universitaria de recinto Huracán Bilwi, el 9 de agosto, día en el que conmemoramos a los pueblos indígenas. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Huracán y sus institutos realizó un foro con las autoridades comunales. Este conversatorio hablaba más que todo sobre la gobernabilidad comunitaria y los trabajos y las acciones que como líderes comunales han venido realizando, implementando desde sus comunidades en pro del desarrollo de nuestras comunidades como pueblos indígenas, misquitos y mayangas. Esta actividad se realizó con el objetivo de compartir con la comunidad universitaria sobre el trabajo de los líderes comunales y territoriales del municipio de Puerto Cabezas. Nosotros trabajamos como si fuera un Estado. El único territorio que trabaja es como un gobierno del territorio de Caracas. Es como en Nicaragua, que hay poder ejecutivo y el poder efectivo. Así trabajamos nosotros. ¿Qué tiene que ser el gobierno territorial de Caracas? El que aprueba el presupuesto anual de todos los años. El que aprueba el plan operativo cada cinco años, cada quinquenio. Es la asamblea, es la que aprueba. El presidente territorial de Caracas está sujeto a cumplir lo que emana la Asamblea General Territorial. El gobierno territorial de Caracas está sujeto a cumplir lo que emana la Asamblea General Territorial. El gobierno territorial de Caracas está sujeto a cumplir lo que emana la Asamblea General Territorial. El gobierno territorial de Caracas está sujeto a cumplir lo que emana la Asamblea General Territorial. Y en Huracán Recinto de Blufield tuvimos la cordial visita de los representantes de la Fundación Driza y el Ayuntamiento Gerona. Esto fue en marco al convenio que ha realizado con nuestra universidad para el intercambio académico con nuestros docentes del área de psicología. Con el compromiso de fortalecer los espacios académicos del huracán en el recinto, el proyecto universitario de Blufield se recibió la visita de representantes de la Fundación Driza y el Ayuntamiento de Girona en el marco de un convenio académico que consiste en el intercambio de docentes del área de psicología quienes estarán viajando a España para afianzar conocimientos en la atención psicológica. El proyecto que vamos a desarrollar va a partir a través de un intercambio de experiencias para poder desarrollar en la ciudad de Blufield un proyecto de inserción laboral para personas con dificultades de adaptación o riesgo de marginación o exclusión social. Para nosotros es de mucha alegría que hoy nos estén visitando ya que además este proyecto enmarca en poder aportar a personas con algunos trastornos mentales y poder evaluar y seguir apoyando su condición. A mí me apasiona enseñar y facilitar espacios con jóvenes porque creo que a lo largo todos somos víctimas de un sistema y es necesario mejorar los elementos de ese sistema para poder mejorar la salud mental y la calidad de vida de la persona. Es importante saber cómo nosotros podemos traer diferentes estrategias también, conocimientos en cómo podemos poder fortalecer la parte de la atención psicológica pero que va de acuerdo a cada contexto porque nosotros somos psicólogos en contexto multicultural y debemos saber cómo dar nuestra atención en diferentes áreas. Para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores. Gracias amigos y amigas televidentes por seguir en sintonía de su revista Huracán al Día TV. Ya saben que no se puede perder su revista los días viernes. En Blufields, Notic 5, Canal 16 a las 7 de la noche. Te recordamos también seguir todas las medidas preventivas ante el COVID-19, lavarte tus manos y usar la mascarilla. Yo me cuido y te cuido. Y autoridades de Huracán, el gobierno regional, el CNU y además gobiernos locales conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en un importante encuentro desde la comunidad de Ziquilta. ¡Suscríbete al Día TV! Bajo el lema, no dejar a nadie atrás, pueblos indígenas y el llamado de un nuevo contrato social, las autoridades de Huracán, Consejo Nacional de Universidad de CNU, gobierno regional de la Costa Caribe Norte y Sur y gobiernos locales conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en un histórico encuentro en la comunidad de Ziquilta. Territorio Indígena Mayagna, Saunibás, ubicado en el municipio de Ciuna, Caribe Norte. Huracán fue fundada para que cada uno de los pueblos pueda fortalecer su identidad, para que podamos cada uno ser lo que somos, ser indígenas, ser negros, ser mestizos y sin tener vergüenza de serlo. Una gran oportunidad de aprendizaje porque nos permite también visualizar cuáles son esas estrategias que nosotros debemos de asumir como educación superior porque estamos en ese esfuerzo y en ese horizonte de la restitución de derechos a la educación. El realizar esta actividad en el territorio indígena Mayagna, Saunibás, es parte del reconocimiento que se le ha dado desde el Estado Nicaragüense. Además, estos encuentros son importantes para los pueblos originarios. Se pueden acercar con las universidades de Nicaragua. El Consejo Nacional de Universidades había iniciado este proyecto de elaboración de libros de textos en lenguas Mayagna y en las diferentes variantes lingüísticas como el Panamá y el Tuaca y que solo faltaba la reproducción y es lo que realmente nos hace falta para completar y mejorar la calidad de la educación en nuestras escuelas y eso es una buena noticia para todas nuestras comunidades. Nosotros como Mayagna de acá, Panamá, estamos muy contentos porque por primera vez los representantes de cada territorio de la región sur y norte están presentes en un territorio celebrando como un magno o como júbilo a este territorio. Las mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas y toda la comunidad de Silquita pudieron disfrutar de un derroche cultural donde por medio de los bailes tradicionales y los cantos de las lenguas indígenas se dejó al descubierto la cosmovisión y las tradiciones que persisten en cada una de las montañas en los hogares de los indígenas mayagnas. La ley de la titulación de las tierras indígenas, la ley de lengua, hay tantos elementos con los cuales podemos hablar de los avances de restitución de derechos, pero eso también hay que hacerlo en las comunidades y eso es lo que queremos trabajar ahora en cada territorio indígena, cómo todo eso que está establecido en el marco jurídico se avanza. Y nosotros en esta etapa de la revolución hemos profundizado muchos de esos elementos gracias a la conducción del comandante Ortega, de la compañera Rosario y el gobierno sandinista en cada uno de los lugares donde están establecidos los territorios indígenas. Este encuentro es histórico. El CNU, acá en la comunidad, interactuando con los líderes comunales, con los líderes territoriales, con los huistas, con los síndicos, se les muestra que tenemos un gobierno del pueblo, pero además un gobierno que ha trabajado para restituir los derechos de las comunidades originarias. De esta manera se conmemoró esta fecha tan importante para cada uno de los pueblos indígenas en todo el mundo. Huracán, a través de su laboratorio psicosocial, inició un proceso de ayuda y atención a la población en temas de salud mental y unión de la familia costeña. La huracán, a través de laboratorio psicosocial en el recinto universitario de Bluefields, inició un proceso de ayuda y atención a la población en los temas del bienestar de la salud mental y la unión de las familias costeñas, a través de la campaña de sensibilización ante el suicidio y las autolesiones en adolescentes, jóvenes y niños. El objetivo es crear espacio de comunicación, de afianzamiento emocional entre las familias. Sabemos que hay situaciones que acontecen y que son realmente interesantes para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y es ahí que queremos incidir. Estamos participando la psicóloga, mi persona, del laboratorio de psicología, la psicóloga del Colegio San José y la psicóloga de la Casa Albergue para Mujeres. Si necesitan mayor información pueden abocarse a Huracán, buscar el laboratorio de psicología aquí en el Colegio San José y en la Casa Albergue Remcaribe. A todo nuestro estudiantado que aún no conoce nuestro campus virtual, a continuación les mostraremos el paso a paso de cómo ingresar a él. Y si vos aún no tenés una cuenta, recordá visitar nuestras instalaciones. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Gracias por seguir en sintonía de esta tu revista Huracán al día TV. Te recordamos que nos puedes ver por el canal comunitario Intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. En el canal de YouTube de Jessy Leth a las 10 de la mañana por Noticinco. Además en Rosita Canal 7 a la 1 de la tarde. Ya sabes, si querés estar pendiente de todos los aceres de nuestra universidad, podés vernos en cada una de estas plataformas y también podés seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos contarles que autoridades de planificación y el CITICI de Huracán sostuvieron un encuentro que llamaron Encontrar la Ruta. Este encuentro se sostuvo para llevar la planificación de nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán. La Dirección de Planificación y la Dirección del Sistema de Tecnología de la Información y la Comunicación Institucional de Huracán se reúnen con sus equipos de coordinaciones territoriales para realizar un proceso de articulación que conduzca a la planificación de vida institucional de esta Casa de Estudios. Ya preparando las condiciones para ver cómo va a ser el diseño, cómo se va a introducir la nueva planificación, cómo estamos convirtiendo, decir, esto en una acción más amigable para cada uno de los usuarios y usuarias de esta planificación para el próximo año. Lo estamos haciendo con suficiente tiempo para que esté en el momento indicado, ¿verdad?, con todas las adecuaciones que hay que hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Huracán cuenta con un sistema de planificación donde se pueden incorporar todos aquellos aspectos de acuerdo a nuestras funciones, rindeamientos, requerimientos y criterios que se tienen en la planificación. Nosotros, basados en la primera experiencia que tenemos, en la primera planificación, basada en objetivos, valga la redundancia, estamos haciendo entonces el estudio preliminar donde vamos a diseñar un nuevo sistema. Huracán trabaja desde cada una de sus instancias la construcción de un plan de vida institucional a 10 años, que además asegure verificables que mantengan en todo momento la calidad, respondiendo así a un plan de vida por resultados. En nuestro portal de revistas web puede encontrar las tres revistas institucionales que se desarrollan en nuestra universidad, en donde puede encontrar investigaciones, procesos de innovación y los haceres que se desarrollan en nuestra institución. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Enviamos un saludo fraterno a toda nuestra comunidad universitaria que está pendiente de este espacio institucional que se hace para todos ustedes. Ya saben que nos pueden sintonizar los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Y también recuerda seguirnos desde nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros subimos nuestra revista desde nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Huracán Nicaragua. También nos puedes seguir en Facebook. Ahí siempre dejamos el enlace de nuestra revista. Y también nos puedes ver en Instagram TV. Y ya como mencionamos al inicio de nuestra revista, nos acompañó el doctor William Flores, quien nos cuenta todo lo que se vivió en el segundo taller de construcción curricular del doctorado internacional que tuvo escenario Colombia en el marco de la red de universidades indígenas interculturales de Apayal. Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su espacio de entrevistas. En esta ocasión tenemos de invitado especial al doctor William Flores. Bienvenido doctor. Buenos días. Queremos hablar un poco sobre la construcción del doctorado que se está trabajando. ¿Cómo se llama este doctorado? ¿Quiénes están participando durante este proceso? ¿Y quiénes financian este proyecto? Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes. El programa de doctorado internacional en educación superior intercultural en contexto del buen vivir es un proceso de articulación entre las tres universidades hermanas, en este caso Orlomec, Metropolitan University, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Uwein y la Huracán. En este sentido, se han reunido estas tres instituciones para poder presentar un proyecto a la cooperación noruega a través de los fondos de cooperación que ofrece esta oportunidad Norge 2 y se ha ganado ese proyecto que está vinculado. Entonces, ahora Huracán, en este caso con Norge 2, a través de este programa de doctorado que es de impacto internacional donde van a estar participando colaborativamente estas tres universidades en formar futuros doctores y doctoras para impulsar y avanzar en los procesos de la educación intercultural en América Latina y el Caribe. ¿En qué etapa se encuentra la construcción de este proyecto? Actualmente hemos avanzado en dos talleres de diseño curricular, uno que se celebró acá en Nicaragua y posteriormente hemos desarrollado otro en Colombia, en Popayán, donde están las instalaciones de la UWAIN, donde tenemos ya un avance proactivo en el sentido de que prontamente vamos a presentar el diseño curricular al Consejo Universitario de Huracán para que este pueda ser revisado y aprobado, obviamente, y presentar las particularidades que tiene este programa de doctorado. Entonces, creemos que en el próximo consejo que se va a celebrar vamos a tener ese documento definitivo que es el aval que nos va a dar para poder incorporarlo también al Consejo Nacional de Universidades aquí en Nicaragua. Parte del equipo de las personas que están construyendo el currículo de este doctorado, ¿en qué consiste el doctorado en sí? Ok, tenemos expertos y expertas en diferentes temáticas en el ámbito de la educación superior, pero también en la rama de las ciencias sociales. Entonces, dentro de ahí está el equipo académico de la dirección académica y el área de diseño curricular, pero además también están estudiantes de doctorado en estudios interculturales que se están fomentando, ¿verdad? El desarrollo de algunos cursos que tienen que ver fuertemente con la interculturalidad que va a ir construyéndose colectivamente y avanzando hacia un paradigma nuevo de investigación, que es el CRISAC. Entonces, el doctorado fomenta cursos enfocados a la interculturalidad, a la perspectiva intercultural de género, a la inclusión, pero también a la educación superior intercultural y también enfocado a los procesos de investigación y comunicación. Entonces, hemos participado profesores también de la Higuaín, profesores de la Huracán y profesores de Oslover. Y una vez finalizado este proyecto, ¿quiénes pueden llevar este doctorado? Ok, una vez que nosotros iniciemos este proceso de convocatoria libre en un concurso donde pueden participar estudiantes o graduados del nivel de maestría de nuestras universidades hermanas, pero también dentro de la red de universidades indígenas interculturales de Piajala. Puede haber oportunidades para gente externa, pero esto lo van a tener que pagar. Luego de todo este proceso, más o menos, ¿para qué fecha se tiene predispuesto el lanzamiento de este doctorado? Una vez aprobado por el currículo, esperamos que en el próximo consejo, que creemos que es en septiembre o a finales o inicios de octubre. Entonces, ahí saldría la convocatoria para que todos puedan enviar su propuesta. Bueno, muchas gracias por explicarnos cómo ha ido construyéndose este proceso y gracias también por estar acá en este espacio de nuestra revista Huracán al Día TV. Queremos invitar a todos nuestros seguidores, tanto en las redes sociales como en este programa, que se siguen cuidando ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. ¡Suscríbete al Día TV! Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Nuestra Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, es la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, que trabaja en pro de los derechos y el buen vivir de los pueblos de la Costa Caribe Nicaragüense. Conoce un poco más de nuestra filosofía institucional a continuación. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Junque, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para lanzar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Agradecemos que hayas llegado hasta el final con nosotras en este espacio institucional que realizamos para todos ustedes. Les recordamos que nos pueden visitar en cada una de nuestras plataformas virtuales en donde les contamos todos los detalles de lo que vive día con día en nuestra universidad. Queremos decirle a todos los que nos sintonizan que muchas gracias. Gracias por estar pendiente de su revista Huracán al Día TV. En esta ocasión se despide Abigail Seas y Dara Contreras. Nos vemos hasta la próxima.